Ahora me tocó a mí, a la nieta, les voy a enseñar hoy a hacer tembleque Ok, y ahora vamos con los ingredientes Soy nieta de Nidia, así que siempre hago caldero Las medidas que les voy a dar ahora es generalmente para estos envases Uno de estos y uno de estos Dependiendo de cómo lo echen yo aquí pues le doy un más o menos Para hacer esto, estas son las medidas Una lata de crema de coco No hay marca, no hay preferencia Una lata de leche de coco Pero yo uso leche regular A mí me gusta leche regular porque si no queda bien dulzón Y a mí no me encanta tan dulzón Pueden optar por leche de coco o leche regular Una taza de agua De leche por aquí Una taza de agua Dos tercios de maicena De la fécula de maíz La maicena Media taza de azúcar Ramitas de canela A mí me gusta echarle el polvito de la canela al final Una pizca de sal Y a gusto también, me encanta echarle coco rallado Le echo en la parte de abajo Del molde Y cuando ya he hecho la mezcla Le echo arriba Y un poquito de canela por encima Ahora les voy a enseñar el procedimiento Ok, primero Ponemos la olla No la prendan todavía Y le echan todos los ingredientes Primero le echamos la crema de coco No se asusten si lo ven así Es normal Y hay cantitos que salen más oscuros Otros son más claros Pero ahora Yo lo que hago es que lo voy echando todo en el cantero Y lo voy moviendo Aquí lo vamos moviendo Para que no se empelote Yo le echo aquí la Lo que le acabamos de echar es la crema de coco Y lo movemos Ahora le echamos la leche Y lo seguimos mezclando Mezclando bien Mezclando bien Pues antes todavía no he prendido la estufa Porque me gusta tenerlo todo mezclado bien, bien, bien Antes de que empiece a calentar Entonces echen solo la mitad del agua Porque la otra mitad la necesitamos Para mezclarla con la maicena Entonces echamos el sugar Sugar, sugar Y seguimos batiendo Ven que ya le echamos el azúcar Y cogió como colorcito marrón Y entonces le echamos canela Aquí le echamos a gusto Le echamos unas ramitas Y batimos Seguimos batiendo Ya lo que nos queda es la pizca de sal Le echamos la pizquita de sal Y la prendemos Y aquí esperamos que caliente Bastante casi al punto de hervir Y luego es que le vamos echando la maicena Y el agua Aquí ya tenemos la mitad del agua Y le vamos echando la maicena Recuerden que yo estoy haciendo aquí Para mucha, mucha cantidad Chan, chan, chan Le echamos toda Después le echamos el agua Tenemos que beber Hasta que quede líquido completo Que todo se mezcle Ok, ahora vamos poco a poco Echándole la mezcla de agua Con maicena Y aquí no podemos parar de venial Una vez le echas esto No se detiene el meneíto El meneíto de meneíto Que ya van a ver Que poco a poco Se va a ir poniendo más espeso Más durito Miren, poquito a poco Se va haciendo Como unas puntitas marrones Que ese es que empieza a espesarse O sea que acuérdense No paran de batir Miren, miren, miren Ya está cogiendo la consistencia Miren, miren que está Ok, y ahora Ya está esto ready Vamos a empezar a servirlo Ven que está bastante espeso Con mucho cuidadito Es súper, súper caliente Acá tanga Vieron que le pongo la canita de De coco rallado Se va acomodando su horito Acá tanga Miren qué cosa más rica Miren esto Ahora le echamos Más coquitos rallados Esto es a gusto Cuérense No tienen que echarlo Cero si no me gusta Y la canelita molida Para terminar Voila Ahora lo dejan Este Así al aire Un poquito Porque si le ponen la tapa Se va a empañar completo Y a mí no me gusta Como se pone Que se ponga un poquito más durito Dejan como unos 10 minutitos afuera Después le ponen la tapa Y lo ponen en la nevera Ahí como media hora Una hora Y después Ready para comer Buen provecho Adiós ¡Suscríbete!